TRECO Hoy estamos en el segundo TRECO. TRECO es una iniciativa que invita a pensar y reflexionar sobre otras formas posibles de consumir. Es mucho más responsable en lo que es comprar. Considero que este tipo de eventos requieren muchas, muchas manos. De ahí que es importante que muchas organizaciones estén haciendo parte de este tipo de actividades. Pues es que la unión es lo único que nos permite que estamos trabajando todos con el mismo sentido. Ya que como nosotros trabajamos en todo el tema de Ingeniería para la Sostenibilidad, nosotros creímos que era importante mostrar a través de información, a través de datos analizados, cuán importante es promover este tipo de eventos en una ciudad como Yopan. Tenemos que aportar los aguas más de ese granito de arena para toda la comunidad de Yopan. Para que todos aprendan y sientan el valor de saber expresar lo que sienten, lo que realmente son. Unirnos, hacernos mucho más solidarios, pensar en el otro, ponernos literalmente en los zapatos del otro, pensar en este consumo. Creemos que se intercambian las canciones, se intercambian las cosas, se intercambian también alegría y paz y convivencia. Hoy es un buen momento para intercambiar cosas y darse cuenta que se pueden hacer iniciativas pequeñas con poca plata. Todo lo que puedo reintegrar, reutilizar, reinventar y reinterpretar siempre va a ser una ventaja. Es la invitación que les hacemos a todos. Aúnemos fuerzas, cojámonos de la mano y hagámosle palazzi que podemos tener una mejor ciudad para todos. ¡Gracias! 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 Quisiera arrancar contándoles, pues el trueque no es nada novedoso realmente, el trueque es de hecho una práctica bastante antigua que fue dinamizada por los campesinos y las comunidades indígenas en Latinoamérica. De hecho en este momento en muchas ciudades hay escenarios de trueco, sin embargo lo que hemos encontrado es que uno debe pagar para participar generalmente y dos, si no es así, siguen siendo espacios orientados al consumo y no específicamente a la solidaridad. En ese sentido con el colectivo Yopal vamos a hacerlo y con ABC decidimos hacerlo novedoso creando una experiencia donde realmente viviéramos la coherencia de sus dos principios principales que es por un lado la economía solidaria y por otro lado el consumo responsable. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos la economía solidaria? Primero que todo es de la organización, en este momento más de 30 organizaciones, empresas, colectivos ciudadanos y artistas locales lo estamos haciendo posible. Segundo, no hay ni un solo peso en estos eventos que estamos haciendo, todos tenemos algo para poner y entre todos podemos armar el evento. Tercero, el único interés que nos une es construir una ciudad ejemplar y en este momento a los que están en Yopal y nos están viendo, estamos haciendo ya una ciudad ejemplar y además estamos promoviendo ciudadanías mucho más solidarias y comprometidas. También es importante hablar, Yopal se encuentra en medio de un contexto petrolero, es una ciudad pequeña, pero este tipo de eventos nos recuerda el valor de ser por encima del detener, que digamos que es uno de los grandes aprendizajes que nos dejan los contextos petroleros. Y por último además, es economía solidaria en la medida en que nos está enseñando a relacionarnos, no desde nuestra clase social, sino desde nuestra clase humana. Aquí llega gente de estrato 6 y de estrato 1 y no importa, finalmente aquí intercambiamos entre todos. ¿Y por qué consumo responsable? ¿Cómo? Por un lado estamos alargando los ciclos de la ropa, de accesorios, de libros, que además tenemos cuánta ropa tenemos en nuestros clósetes y no la usamos, porque nos engordamos, porque estamos flacos, porque el verde no me queda, qué sé yo, y la tenemos ahí, ¿cómo la ponemos a circular? Segundo también porque nos damos cuenta que no necesitamos tanto y porque estamos pasando del placer de estrenar al placer de compartir, y eso se vive en cada uno de estos truicos. Además empezamos a hacernos preguntas muy importantes como ¿de dónde vienen las cosas que usamos? ¿Cuáles fueran las condiciones que tuvieron las personas que lo estaban manufacturando? Y eso nos lleva a preguntas mucho más éticas y más profundas que tenemos que hacernos. Y además por último estamos usando también la publicidad como un vehículo, no para consumir, sino para el cambio social. Ya vieron toda la publicidad que hacemos y la trajimos acá también, es todo lo que hemos estado consumiendo en nuestras reuniones, ese es el insumo para hacer nuestra publicidad. Además yo creo que más importante que hablar de lo que se genera en la gente que va, es hablar lo que se ha generado en nosotros como organizadores de este evento. Pues por un lado hemos puesto a prueba la indiferencia de la ciudad y hemos encontrado formas de volverla a conectar con el campo. Nos hemos convertido en ciudadanos mucho más maduros y en comunidades mucho más sintonizadas. Esto nos ha llevado incluso a repensar un poco y a pensar mucho el tema de la corrupción, incluso en estos espacios. Y por último creo que hemos hecho conciencia, sí, por un lado de nuestras riquezas culturales y ambientales, pero sobre todo de las cosas de nuestras más profundas pobrezas sociales. En ese sentido lo que hemos construido no solamente es este evento, sino una metodología que hace que Trueco sea una experiencia innovadora, replicable y sobre todo escalable. Lo que nosotros nos soñamos es que Trueco se convierta en un hábito familiar, escolar, organizacional, barrial, ciudadano, que podamos compartir con todos ustedes y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias.